Con un recorrido por diferentes barrios de Valledupar, las oficinas de pérdidas comerciales y responsabilidad social de la empresa de servicios públicos de Valledupar, Mdupar S.A.S.P., realizaron un puerta a puerta verificando el uso del servicio de agua, mientras se hizo una sensibilización sobre el ahorro del agua. Los funcionarios también invitaron a los usuarios a la buena práctica de la cultura de pago de la factura de Mdupar, para lo cual hay facilidades como Mdupar va a tu puerta, un equipo interdisciplinario del departamento comercial que está llegando más cerca de la comunidad con la facultad para hacer descuentos y acuerdos de pago. Esta actividad se realizará cada semana. Ya se han visitado los barrios como La Primavera, Los Guayacanes, La Pradera, Altos de Don Alberto y Don Alberto, donde los ciudadanos han hecho denuncias de derroche del preciado líquido. Se espera la próxima semana visitar otros barrios bajo un cronograma con el que se pretende lograr que los habitantes de Valledupar no hagan mal uso del agua.